Sinceramente duele el alma, porque nosotros, a ver, dejamos el alma y el dolor nuestro de lado para ir a pintar una estrella. Lo que no entiende es que la estrella amarilla, aparte de ser un recordatorio para los que han muerto en ese lugar, es sembrar conciencia vial, pero me duele porque no llegan, no lo entienden. Como hablaba con vos recién, los otros días se mató un chico en la 158, iban al cepelio, 30 motos, todas sin casco, con criaturas arriba, o sea, ni siquiera la muerte de un amigo le siembra conciencia. Entonces, por ahí, los otros días le decía a mi hermana, yo no doy más, se mató mi sobrina. O sea, si no entiende la familia, si no entiende la gente que es cercana a vos, que te ha visto llorar, que te ha visto sufrir, ¿cómo podés pretender que te entiendas todo demás? Yo sé, por ahí se enojan con tránsito, pero ¿cómo hacés para pararlos? Y no los estoy defendiendo, porque yo sé que la falla también está ahí. Está en la falla, en cosas que, bueno, se escapan, se les van de las manos. Yo el otro día, hablando con alguien de tránsito, le digo, ¿por qué no ponen gendarmería? No pueden seguirse matando así los chicos, o quedar parapléjicos, la sociedad está enferma. La familia, porque si vos, a un chico, y lo digo por experiencia, porque yo tengo un nieto de 7 años, vos salís sin casco, lo llevás sin casco en la moto, es una forma de educarlo así. ¿Para qué el casco? Falta información, falta formación, y falta que la familia ponga límites. Hubo 7, bueno, un papá se le rompió el casco, bueno, él lo tenía. Por eso lo aclaro, porque no quiero que quede, y recién ahora está saliendo. Pero los demás fueron todos sin casco, y desgraciadamente corriendo picadas. Entonces, a ver, o sale la gendarmería a la calle, o los señores jueces y los señores fiscales ponen penas más duras. Porque si no hay penas, y voy a entrar por una puerta a tribunales, y te dicen, te dan 3 años en suspenso, y bueno, 2 o 5 sin manejar, ¿quién controla que no maneje esa persona? La condena tiene que ser más grande.